Las oscilaciones en extensión son una especie de estiramiento que lo que busca es flexibilizar la muñeca en diferentes posiciones de la mano con tal de alcanzar un rango de flexibilidad hacia la extensión de la muñeca, más o menos natural o algo en lo que no estamos buscando una ganancia, sino que simplemente queremos acceder a nuestras posibilidades de movimiento en un momento dado. La primera posición de las oscilaciones es con los dedos mirando hacia adelante. Lo que vamos a hacer es apoyar las manos con el dedo índice mirando hacia adelante, las manos bien abiertas, los dedos muy separados y desde ahí lo que haremos será con el codo extendido apoyar peso sobre las manos lo más adelante posible. Eso ya va a ser un poquito dependiendo de la flexibilidad de cada uno. Por ejemplo, yo coloco las manos mirando hacia adelante, los codos están extendidos, no encojo los hombros, no dejo caer la cabeza, empujo activamente contra el suelo y desde ahí lo que hago con los codos extendidos es irme lo más hacia adelante posible, siempre empujando un poquito contra el suelo. No solamente se trata de apoyarse sobre las manos, sino de apoyarse y empujar un poquito con las manos contra el suelo, siempre de manera activa. Cuando estamos con los codos extendidos me voy hacia adelante, me apoyo en mi máximo rango de extensión y desde aquí lo que voy a hacer es oscilar hacia un lado y hacia el otro lado, hacia un lado y hacia el otro lado. Visto de frente, las manos apoyadas, bien planas en el suelo, codos extendidos. El codo, para que quede bien bloqueado, incluso podemos rotar el hombro hacia afuera para que la flexión del codo mire hacia adelante. Y desde ahí lo que vamos a hacer es ir lo más adelante posible y oscilar hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro, a derecha y a izquierda, por unas repeticiones determinadas. La siguiente posición será la misma idea, pero rotando completamente las manos y los brazos hacia afuera. Entonces lo que haremos será rotar las manos hacia afuera, al que mandas el pulgar, que se va hacia afuera. Los codos están extendidos, ahora en vez de ir hacia adelante lo que voy a hacer es ir hacia atrás para buscar más extensión de la muñeca. Y cuando ya tengo mi máxima extensión, voy a oscilar hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Es importante que aunque vayamos a la máxima extensión, el talón de la mano no se separe del suelo, sino que siempre esté en contacto con el suelo. Por ejemplo, visto en esta mano, yo me voy a mi extensión máxima sin separar el talón del suelo. No se levanta del suelo, sino que yo estoy empujando para que se mantenga en contacto con el suelo. Y desde ahí hago la oscilación hacia un lado y hacia el otro. Con las dos manos a la vez, ahora no estamos buscando ningún trabajo unilateral, son las dos manos a la vez que las llevamos a su máxima extensión. Y cuando lo tenemos, sin flexionar los codos, oscilamos a un lado y al otro, a un lado y al otro. La tercera posición es, en vez de partiendo de la primera, que era con las manos abiertas, en vez de ir hacia afuera, los pulgares van hacia adentro. Entonces desde aquí busco máxima rotación interna de un brazo, del otro, las manos planas, bien abiertas y los codos están extendidos. Otra vez, en vez de irme hacia adelante, voy a ir hacia atrás, todo lo que pueda. Y cuando ya no pueda más, entonces oscilo a un lado y al otro, a un lado y al otro, izquierda, derecha. Para que lo veas también de perfil, las manos van hacia adentro, todo lo que puedas, los codos están extendidos, primero busco toda la extensión que pueda de la muñeca y desde ahí oscilo a un lado y al otro, a un lado y al otro, izquierda y derecha. Siempre empujar un poquito contra el suelo, el codo extendido, la mano bien abierta, el talón de la mano siempre apoyado en el suelo y oscilar en las tres posiciones, hacia adelante, hacia afuera y hacia adentro.